Viernes, viernes de música, viernes de talento, viernes de mujeres hermosas, cantante, actriz, compositora, es palmireña, está radicada en Bogotá hace años, es reconocida por su rol protagónico en novelas como Nadie es Eterno en el Mundo, o Tala Gamalouka, La Hija del Mariachi, ahí sobre todo a Rosario, ha sido finalista en concursos de televisión como El Realiste, La Pista se llamó, y tu cara a mí suena, entre otros, Adriana Botti, que bueno te lo he hecho aquí. Muchas gracias, estoy muy feliz. ¿Qué es de tu vida? Tantas cosas, cantando, escribiendo historias de amor, siendo mamá, siendo esposa. ¿Acaba de ser mamá? Sí, casi un año, mi último bebé, espero. ¿Belita o Benito? Sí, un niño, Luciano. ¿Niño, y se llama? Lucianito. ¿Y cuántos tíos? Dos, ya, y cerrada la fábrica, niña y niño, Manuela de seis y Luciano de casi un año. ¿Y tu esposo acepta cerrar la llave? Sí, no, ya, ya, ya lo hablamos, negociamos el tema y ya. Bueno, Adriana es nuestra invitada, ¿por qué? Porque acaba de lanzar su última producción, se llama Ella. ¿Por qué Ella? Ella es una de las historias del nuevo disco, que se va a llamar Enamorame como antes, es un disco muy romántico, y esta canción habla especialmente de un tema que a las mujeres y a todas las familias y a todos los hogares tiende a afligir mucho, que es la infidelidad. Entonces, ella es ella. Ella, a ver, dime al oído algo bonito, algo que conmueva mis sentidos, o dime honestamente, ¿qué no anhelas mis suspiros ni mi piel cuando me besas? Ella. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres que te la cante? Mira, te presento a Chey, que está aquí conmigo. ¿Presentado? Sí, Chey es guitarrista, compositor, cantautor, y bueno, y me está acompañando aquí. Un gusto. Ella. Ella. Dime al oído algo bonito, algo que conmueva mis sentidos, o dime honestamente que no anhelas mis suspiros ni mi piel cuando me besas. Dime lo que tienes en la mente, ¿en qué piensas cuando tus ojos me esquivan? Si es que estoy perdiéndote completamente, o me estoy enloqueciendo con tu olvido. De una vez por todas habla claro, seré valiente, líbrame de todos mis prejuicios, seré fuerte. Dime lo que tienes en la mente, no creíste que me iba a dar cuenta, pero ya mi corazón me lo decía y ha sido ella. A ella, a ella, a ella la que tratas diferente, a ella la has mostrado ante la gente, y aunque ya mi corazón me lo decía, ha sido ella. A ella, a ella misma quien me lo contó, mirando al pasado no encuentro la ruta ni el cómo llegamos aquí. No quiero tirar al olvido el tiempo invertido en que fui tan feliz. Que nos pasó, uy, que nos sucedió, reconozco que algo por dentro espera de ti una buena razón. A ella la que tratas diferente, a ella la has mostrado ante la gente, Y aunque ya mi corazón me lo contó, mirando al pasado no encuentro la gente, y aunque ya mi corazón me lo decía, ha sido ella. A ella, a ella quien has puesto tu confianza, es ella quien te ha dado por la espalda. Y aunque ya mi corazón me lo decía, ha sido ella, ella. Porque ha sido ella, ahora quiero que hables tú. Ay, 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 ay. Oye, primero, Rita, ¿qué vos? Ay, gracias. Y segundo, ¿qué te es? Yo pensé que ella eras tú, ella es la otra. Es la otra. Maldita. La que sació. Ella no eres tú. No, no, no. ¿Por qué es Cristo eso? Bueno, claramente es una historia que ve uno frecuente en las parejas. ¿La viviste? De la infidelidad, ¿no? ¿La viviste? No, 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 no. La viví nunca. A ese pato no se lo puedo echar a mi esposito. No la viví, pero estás muy bien informada. Sí, sí. Mira que conoce uno personas que han pasado por esto, y me tocó una amiga muy cercana y verla llorar por esta situación. Además, en una situación embarazosa, estaba embarazada. ¿Tú? No, no, no. Ella, sí, la esposa. Y contándome esta situación y viendo como de cerca cómo superaron esta crisis. Fue muy difícil. Tiempo después, bueno, ellos siguieron, y le pregunté una vez, ¿cómo hiciste para superar este momento? ¿Cómo hicieron para seguir? Y ella me dijo, mira, no valen las rosas, no valen las joyas, no valen los viajes, la pedida de mano otra vez, no, de ponerse de rodillas, no. ¿Sabes? Perdonar es una decisión. Y ella, ella. La otra. Sí, no. Pero digo, ¿tu amiga sabe que la canción la inspiró ella? Sí, 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 en parte ha sido como lo que le he contado, aunque él no sabe muy bien. El esposo no se ha enterado mucho de los detalles. Pero la hice pensando porque eso que ella contestó me motivó mucho a entender algo. Generalmente cuando viene una infidelidad, cuando no es un caso de deporte, por deporte, creo que obedece como a una crisis previa que hay en la relación. Una infidelidad seria, dices tú. Sí. Otro hogar. Sí, digamos que, como dice por ahí, un desliz. No, cuando hay otro hogar yo creo que es otra historia la que escribe. ¿Ese es el desliz? Eso fue un desliz. Y ella, tu amiga, quiero decir, tu amiga, ¿estuvo de acuerdo en la letra? No, 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 no. O sea, fue como inspirada en la situación. Ah, pero ella sabe o no sabe. Sí, sabe, sabe. ¿Y estuvo de acuerdo? Sí, sí, claro. ¿En que tú dijeras tú estas cosas? Sí, claro. Además, porque no son los detalles, es una situación que conocí cercana. ¿Y él? No, él lo sabe. No, ni sabe qué. No, ni ponele ese tema para qué. Ni sabe quién es tu amiga. No, claro, no. Y así se quedó. Ni puedes decir el nombre. No, no, menos. Y apellido y número de cédula. Ah, Diranita, pero primero, tu goce está espectacular. Seguimos adelante. Óyeme, nadie es eterno en el mundo, la dejamos. A ver, ¿de este disco ya tienes un video? Sí, sí, estamos estrenando video. Hacemos un poco de tiempo. Lo llevamos para el cielo también, para repetirlo. Claro que sí. Porque si me han tenido... Si nos dejan... Si nos dejan... Nos vamos a querer toda la vida. ¿Eso es? Sí, sí, claro. Para recordar como algo. Esto fue una canción muy linda que grabé para la hija del mariachi, para la voz de Rosario. Y fue un momento muy lindo y papá se me decía, Adriana, a mí me gustaría mucho que tú cantaras boleros, rancheras alguna vez, como por darme gusto. Y esta de la hija del mariachi fue justamente eso. Y esta creo que es mi favorita. Adriana, este es el sencillo promotor de la gran obra. ¿Ahí vienes y nos dejan? No, 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 no. Eso es como para darte una serenata. Este nuevo disco es una etapa diferente. Es obviamente una etapa más madura en mi vida como compositora. Y es mucho más latino. Yo no sé si te acuerdas de esa época cuando estaba a Punto G, que a veces estabas allá y yo tenía mi show latino montado. Es un poco traer esto de vuelta. Obviamente con lo que suena hoy. Pero cómo no me voy a acordar de ti. A Punto G en la noventa y dos. Noventa y cuatro, sí. Muy bien, si nos dejan. Si nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Ay, yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Aunque yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan. Si nos dejan. Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan. Hacemos con las nubes tercio pelo. Y allí. Juntito los dos. Cerquita de Dios. Será lo que soñamos. Si nos dejan. Te llevo de la mano corazón. Y allí nos vamos. Si nos dejan. De todo lo demás. Nos olvidamos. Qué bien. Si nos dejan. Esa fue una novela tuya. Si nos dejan fue parte del repertorio de la hija del mariachi. De la hija del mariachi. Bueno, Adriánita. ¿Cuándo comenzaste tú a cantar? Empecé a cantar desde muy niña. Desde muy niñita. Porque mi papá era cómico. Era payaso. Un mago. Tenía un show mágico, cómico y musical del payaso Bótica. Y nos llevaba a mi hermana y a mí a las presentaciones. Y nos tenía partes ensayadas, bailes o pedacitos como de interactuar con él como en cositas que él nos escribía. Y entonces era cositas. Nosotros no eran cero chistosas, ¿no? Él era chistoso. Pero, ¿cuántos años tenías? Yo empecé como a los cinco o seis años. ¿A cantar ya? A cantar, sí. Me encantaba subirme encima de la mesa a cantar, en el andén, le cantaba a todos los vecinos. ¿Y qué canciones te gustaban? Yo me acuerdo que me gustaba Enrique y Ana. En el bosque de la China. Era todo lo que cantaba la gallina Cocúa, me acuerdo. Cantaba... ¿La gallina qué? La gallina Cocúa. ¿Esa cuál es? Ay, no, qué pena de cantar eso. ¿Pero cómo? Cuando me levanto al gallinero me gusta entrar. Toda menos una que cansada siempre está. Con, 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 con. Una besa, era todo un plan. Ay, hombre. Teníamos un show montado con mi papá y era divertido para los niños. Mi papá animaba fiestas, animaba ferias en todo el valle. Entonces, terminaba. Desde chiquitas estuvimos en una tarima montadas bailando y cantando. Pero, a ver, y esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Adrenalita estudió música en una universidad? Sí. ¿En cuál universidad? Estudié. Ah, ok, ok. Los diez primeros televidentes que nos digan en nuestra dirección, aquí aparece. ¿Cuál fue la universidad donde estudió Adriana Botina Música? Recibirán la vuelta de correo ella. Ah, es súper. El sencillo que está lanzando Adriánita. Inealtamente, después de comerciales, seguimos cantando. Adriana Botina. ¿Cómo se llama tu dedito? Manuela. Ella te está viendo, ya te reconoce. Sí, ¿no? Claro. Además, le encanta la música. Esta mañana me decía, mami, esa falda me encanta. Cuando yo crezca, yo quiero esta falda. Le encanta la moda, la música, la actuación. Y canta. Sí. Y sus canciones. Sí, claro. Tiene sus preferidos. Enséñale, te amo. Te amo. Esa es su preferida. Esta es para mi hija Manuela. Dedícaselo, dedícaselo. Sí, bueno, esta se la dedico a los amores de mi vida, a mi esposo, en especial. Hoy se la dedico a mi hija Manuela. Soy la caja de tus sueños, tú el motor que habita en ellos. Juntos somos uno en realidad. Te amo aunque pasen los años, aunque perdonemos desengaños. Porque juntos somos más fuertes que un vendaval. Superamos los secretos, altibajo lo complejo de estar juntos. Esto es amor. Te amo. Por ser rayo del sol en las mañanas. Por sonreírme en las buenas y malas. Por borrar mi margen de error. Te amo. En todos los idiomas inventados. De norte a sur amo todos tus lados. Pues contigo soy mucho mejor. Te amo, te amo a gritos o en secreto. Te amo feliz o enojado. Te amo de tiempo completo. Te amo. Te amo. Magdalita, mira a tu madre. Bueno, Adriánita. Nadie es eterno en el mundo. Esta fue una novela exitosísima. ¿Qué recuerdas de esos días? De esos días, me acuerdo de los conciertos. Me acuerdo también de cumplir como un sueño en la vida De haber querido siempre hacer un proyecto musical Que dejara huella Y ese fue definitivamente Me acuerdo de la gente, del público, de los niños Cada vez más me encuentro niños que ya no son niños Y me dicen yo estuve allí en tal concierto Y me encanta, me encanta verlos ahora como son Lo que cuentan, los recuerdos que tienen Tengo demasiados lindos recuerdos de nadie Ahora, Anita, vemos tu presente como intérprete y como compositora Pero cuál es tu presente o tu inmediato futuro como actriz Lo veo un poco ya como lejano Porque, bueno, hay algo que es cierto Y es que yo tengo un perfil muy claro como actriz Como actriz cantante Entonces, cada que entro a un proyecto Termino cantando un género que no es mío Y eso me parece un poco No sé, ahora creo que sería un poco confuso Me costó un poco volver a ser Adriana Y dejar de ser Wendy Entonces, creo que preferiría como dejar a un lado la actuación Digamos, la amo, me encanta la actuación Pero también tengo que ser muy clara en algo Desde que yo llegué a Bogotá Con una guitarra y una maleta Fue a cantar, a cantar mis canciones Y creo que me veo por alguna razón en el mismo punto En otro nivel, con otra experiencia Pero me veo otra vez retomando mi carrera discográfica Mejor dicho, en volver a tu origen Sí, volver a mi origen Y me parece interesante porque siento que A raíz de los musicales que he hecho De componer la música y de producirla Creo que he ganado una madurez que no tenía antes Una claridad en qué es lo que quiero llegar A ser como compositora A dónde quiero llegar Entonces, creo que no es bueno que nada en este momento Se me enrede Te desvíe del camino Sí, 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 porque me llama mucho la atención Obviamente Nadie es eterno en el mundo Te tocó Ah, bueno, claro Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor ¿Cuál es el coro? Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Me acuerdo con el pasito Sufrirás, llorarás Una linda época ¿Cómo es el coro ahí? Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Óyeme, ¿de quién es la canción? Darío Gómez Darío, don Darío Gómez ¿Y cómo se llama la popular eso aquí? Darío Gómez, él ha sido el rey de la música popular ¿Él la compuso yela? Sí, 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 sí Él es muy reconocido por su género musical Óyeme, estaba leyendo que ella es un bolero bachata Sí, señor Un bolero bachata Pues mira, yo tengo ya conjeturas acerca de la bachata Es un género latino que viene como de República Dominicana Y obviamente es muy de su folclor Pero tiene algo en común con el bolero Y es que para mí, como colombiana Yo lo escucho como un bolero más acelerado Eso prácticamente es que no me vayan a tirar tomate los dominicanos Por favor, lo digo con mucho respeto Es una manera, yo diría, es una manera cálida Es una manera bonita de poner las canciones, las baladas Que se han ido esfumando del medio Y volverlas a poner allí Donde no solamente toque las fibras del corazón Y mueva las fibras del corazón Sino haga mover también los pies Pues a medida que vamos bailando la bachata Vamos escuchando la letra Es una buena manera de poner en contexto latino Las baladas Y que si alguien tiene voz y cara latino eres tú Ay, gracias Pues yo creo que siempre había querido hacer un proyecto latino Pero me parecía un poco apresurado Por eso me tomé el tiempo Esperé Para estar muy segura con quién iba a producir Esta nueva etapa de la vida Pues bueno, esta nueva etapa de la vida Que comienza con ella Entonces, como ya está grabado el video Adriana comienza contigo Y empatamos con el video Y después del video Las noticias del día En la emisión central del 2.0 CM Claro que sí Encantada Dime al oído algo bonito Algo que conmueva mis sentidos O dime honestamente que no anhelas Mis suspiros ni mi piel cuando me besas Dime lo que tienes en la mente ¿En qué piensas cuando tus ojos me esquivan? Si es que estoy perdiéndote completamente Oh, me estoy enloqueciendo con tu olvido De una vez por todas Habla claro Sé valiente Líbrame de todos mis prejuicios Seré fuerte Es ella la que tienes en la mente No creíste que me iba a dar cuenta Pero ya mi corazón me lo decía Y así con ella Ella, 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 ella misma quien me lo contó Mirando al pasado no encuentro La ruta ni el cómo llegamos aquí No quiero tirar al olvido El tiempo invertido en que fui tan feliz ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sucedió? Reconozco que algo por dentro espera de ti Reconozco que algo por dentro espera de ti